¿Qué tal? Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca del complemento de lo que se viene de este último video que posteé llamado Bricks y la stablecoin llamada Unit, que lo va a cambiar todo. Es importante tener el contexto global y antes de meternos a fondo, pues no olviden suscribirse, darle ese like, activar la campana de notificaciones para que se mantengan al día con todas las novedades que voy encontrando y les voy compartiendo. Antes de empezar, quiero invitarlos a que nos pongamos de acuerdo en no estar de acuerdo. Principios básicos. Todos tenemos formas de pensar diferentes, de ver las cosas de manera diferente y eso es perfecto. Aquí la idea no es que todos tengan que opinar y pensar igual que lo que comparto en el canal, el contenido que comparto. Segundo, el que piense que la política no influye en la economía, debe reestructurar sus fuentes de información. Esto es más que comprobado que es así. Segundo, los cambios geopolíticos y geoeconómicos afectan todos los mercados financieros, incluyendo al mercado de las criptomonedas, que es donde nosotros estamos. Entonces, pretender que no existe la política, que no existen cambios geopolíticos y geoeconómicos que afecten el mercado cripto, ya es una tontería mayor en la que no pienso incurrir y no pienso debatir con las personas que han comentado que este es un canal cripto y no un canal de política. No estoy hablando de política, estoy hablando de cómo la política invade, afecta, contamina, permea y manipula los mercados financieros y el mercado cripto no es la excepción. Entonces, ahora sí, vayamos al fondo. Quiero dejarles todas las fuentes que yo consulto para que ustedes vayan y las consulten, vayan y lean. Lo tercero y último que quiero explicar y dejar absolutamente claro es, yo no me estoy inventando esto, yo consulto unas fuentes que siempre cito en todos mis videos, yo dejo las fuentes. Si usted no va y lee y no se informa, por favor entonces no comente, porque está incurriendo en una falta mayor que es especular. Hablar sin tener conocimiento, respondiendo a lo primero que se le viene a la cabeza. Y eso no contribuye a una charla, a un crecimiento de una comunidad seria, sustentable. Si usted va a opinar sobre algo, esa opinión tiene que ir respaldada por la fuente de donde está obteniendo la información, de lo contrario no opine nada. Y en esto me perdonan, pero sí quiero ser bastante riguroso, porque así como yo me tomo el trabajo de ir a una fuente, investigar, leer, compartirles una información a través de un video y compartirles las fuentes, espero y exijo lo mismo de parte de ustedes. Si usted va a hacer un comentario solo por comentar, no me interesa ni siquiera leerlo. Pero si usted va a hacer un comentario serio, formal, sustentando una fuente, la fuente de información de donde obtiene esta información, cómo la refuta, cómo la sustenta, bienvenido. Este es un debate con conocimiento, con información veraz. Listo, ahora sí, entremos en materia. Hice una pequeña presentación también para no perderme, precisamente porque no quiero malgastar el tiempo, ni el suyo ni el mío, y ir al grano. Entonces, básicamente, quiero contarles que esta reunión que está pasando en Rusia en este momento tiene una agenda que usted puede consultar. Les dejo los enlaces de las fuentes al final de la presentación. No lo voy a escribir esta vez, no lo voy a escribir dentro de la descripción del video, sino lo hice en una presentación. ¿Por qué? Porque YouTube penaliza, o sanciona, o no ayuda a promover el contenido de videos que hagan que esos enlaces los saquen de YouTube. ¿Me entienden? O sea, el negocio de YouTube es vender videos y hacer que la gente consuma contenido. Si hay alguien que pone un enlace para sacarlo a usted de YouTube y mandarlo a otra página, eso YouTube lo sanciona. Entonces, para evitarme ese tipo, ya tengo el problema de que hay videos que no tienen muy pocas reproducciones, porque la gente no les interesa estos temas, y está bien. A todos nos interesan temas diferentes. Pero si aparte de eso, tengo a la misma plataforma acechándome por darles la información para que usted vaya a otra página, se salga de YouTube y vaya a consultar la información, pues eso sería como darme un tiro en el pie. Por eso, entonces, la forma más sencilla de darle a usted la fuente es, al final de la presentación, tengo un slide que dice fuentes, origen de la información. Usted ahí lo puede pausar, copia la URL y va. Entonces, quiero mostrarles que hay una página, un sitio oficial, BRICS-RUSIA2024.RU, en el que usted encuentra toda la información. Aquí está el calendario, las noticias, todos los eventos que hay para el día de hoy. Por ejemplo, si usted quiere ver de qué están hablando hoy, aquí lo puede ver, los tipos de eventos que van, si son reuniones, si son presentaciones, si son conferencias, etc. Entonces, la invitación es documéntese. La mejor forma de salir de la ignorancia es leyendo, educando, educándonos, cuestionando, consultando información, diversas fuentes de información. Pero solo criticando y contestando cualquier cosa, no vamos a subirle el nivel a esta comunidad y sobre todo hablar temas que sí nos interesen a todos, temas de los cuales sí podamos todos enriquecernos y aprender. Aquí también encontramos todos los documentos que se han generado de cada una de estas reuniones, eventos, todos los acuerdos a los que se han llegado. Usted puede venir y descargarlos aquí, están en formato PDF. Esto me pareció espectacular porque muy pocos eventos de este tipo muestran. Yo quiero que a todos esos detractores y defensores de lo que hace Estados Unidos me muestren un sitio como este en el que yo pueda ver el Tratado de Britain Goods, por ejemplo. Los acuerdos a los que llegaron en el Tratado de Britain Goods. Los acuerdos a los que llegaron con el establecimiento del petrodólar. Ese tipo de documentación donde usted pueda ir y ver qué fue lo que se empeñó y qué fue lo que se acordó en esa reunión. Si hay algo así, estoy totalmente gustoso de que me compartan esos enlaces con argumentos así como yo lo estoy haciendo con ustedes y las leemos. Claro, así sí hay debate, así sí hay retroalimentación y así sí hay crecimiento de conocimiento para la comunidad. Entonces, todos los que quieran leer esta información está ahí disponible. Pueden ir, mirarla. También hay una página en la cual se comparten las principales imágenes por rango de tiempo, por fecha y por la clase de evento en la que usted puede entrar y mirar. Estos no son eventos pequeños. Este no es un evento de tres, cuatro personas. Esto es algo gigantesco. Y si empezamos a ver cuántos países se sumaron nuevos al BRICS, cuántos están en lista de espera. Esto es dimensional. Y los invito a que le presten mucha atención porque esto puede cambiar el orden completo de las cosas. Démonos cuenta cómo la simple elección de presidente de Estados Unidos tiene detenido el mercado financiero y el mercado cripto no es la excepción. Ahora imagínense lo que haría que el BRICS, que está creciendo, que se está fortaleciendo, que se está llenando de aliados importantísimos en todas las áreas. Cuando esto empiece a crecer, si ya son más del... Ahorita lo vamos a ver con números porque me interesa es mostrar la evidencia, no que se quede esto con palabras, sino con evidencias, como debe ser, con pruebas, con fuentes claras. Aquí es donde vamos a empezar a darnos cuenta cómo esto va a cambiar geopolíticamente el planeta y geoeconómicamente el planeta. Entonces, les dejo las fuentes para que ustedes las revisen. También aquí hay algunos de los principales eventos que vienen. Este ya está programado para el 22, como les decía en el video anterior, no me falló la memoria. Si era del 22 al 24, como se los dije en el video, ahí está. Aquí están las evidencias para que usted pueda ir, ver. Mire que cada evento deja un PDF que usted puede descargar y leer y documentarse e informarse para no hablar desde la especulación, sino desde la información, como debe ser. Una cosa es emitir opiniones y otra cosa es emitir información. Yo aquí, muy pocas veces, me limito a dar mi opinión. Yo brindo información que es diferente. Entonces, no hay que confundir las cosas. Una cosa es mi opinión, que cuando la exprese diré, en mi opinión, tal cosa. Y otra cosa es información, que es como lo que les estoy compartiendo aquí. Yo les cito la fuente, le dejo el documento para que usted lo vaya y lo mire. Y entonces, así es muy diferente entregarle información a través de un video y no ponerme a especular ni a crear información que no viene al caso. Aquí les voy también a complementar que esto es importante tenerlo en cuenta y es, primero, solo para los países que han vivido un bloqueo económico, un embargo económico, restricciones, sanciones, van a poder entender esto. Los demás no van a entender ni de qué se habla. Eso es como si a usted, en su vida diaria, en su vida real, un banco lo embarga, va a su casa, le quita su carro, le quita su casa, lo saca de su casa a usted y a su familia. Solo cuando se vive una experiencia de ese tipo es que uno se pone en los zapatos de los que han vivido esa experiencia y comprende la situación. Entonces, entender lo que ha hecho el gobierno norteamericano con muchos países a los que ha sancionado, ha bloqueado, ha embargado y para los que conocen un poco más de historia, es importante entender que todo en el universo tiene una causa y un efecto. Si una persona se toma dos litros de agua, causa, efecto, tendrá que ir a evacuar al baño. Las personas que se preguntan por qué Japón invadió Pearl Harbor en Estados Unidos solo dicen que esos japoneses fueron unos kamikazes, unos desgraciados, pero nadie pregunta cuál fue el motivo que tuvieron los japoneses para cometer somejante tipo de acto. Y ahí es donde empieza uno a entender por qué los embargos económicos, las sanciones, los bloqueos, pueden llevar a un país a cometer actos suicidas como ese. Es lo mismo que le puede pasar a una persona que no le dan trabajo, que es un refugiado en otro país, que todo el mundo lo discrimina, que nadie lo ayuda, nadie le da una oportunidad de trabajar. ¿Qué va a terminar haciendo esa persona? La persona robando, delinquiendo, porque no le queda de otra. Entonces cuando a un país o a una persona no se le dan oportunidades, posibilidades, termina yendo hacia los extremos, termina recurriendo a la violencia y a cosas que no quisiera hacer, pero que a veces no estoy justificándolo, estoy diciendo que cuál es la causa. A veces nos quedamos quejándonos del efecto, pero no miramos la causa. Y aquí es donde entro a esta presentación, y perdón por extenderme un poco, pero era importante darles contexto. Primero, ¿cuáles son los nuevos miembros que ya hacen parte del BRICS? Egipto, Emiratas Árabes Unidos, Etiopía, Irán y Arabia Saudita. Y hay una lista de más de 25 países, como lo vemos aquí, 25 países que han manifestado su interés de unirse. Entre los más grandes que ya están de primeras en esta fila está Indonesia, está Turquía, está Marruecos y está Bangladesh. En esta lista de opcionados o de candidatos o que manifestaron el interés se encontraba Argentina. Para los suscriptores del canal de Argentina que me dijeron que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, los invito a que vayan y miren. Que el cambio de presidente en Argentina haya decantado o declinado esta solicitud es diferente a que nunca se hubiera hecho. De hecho, el mismo Lula da Silva propuso a Argentina cuando estaba el presidente en interior y por eso se alcanzó a contemplar este listado o esta solicitud, esta manifestación de interés. Es el término exacto. Entonces, antes de ponerse a decir cualquier estupidez, hombre, vayamos a las fuentes, leamos el contenido de las fuentes y citemos una respuesta con fuentes para que esto crezca la comunidad, crezca el valor de la comunidad y sobre todo que el contenido que estemos manejando sea un contenido veraz, serio, que nos sirva, que nos enriquezca y que nos desenfoque y nos ponga a debatir en conversaciones tontas y estúpidas que no nos llevan a ninguna parte. Miremos ahora esto. Esto es importante tenerlo en cuenta porque algunos no lo comprendieron. La stablecoin que está pensando crear, que está en proceso de creación por parte del BRICS es una alternativa real y gigantesca a lo que voy a compartirles en este video. Y quizás puede ser más importante que lo que ya está funcionando o con lo que están trabajando en este momento. ¿Por qué? Porque con una blockchain se resuelven todos los problemas de envío y recepción de dinero o de pagos. Con una blockchain se puede hacer eso. O sea, con una blockchain yo tengo un sistema de pagos, de envío, de transferencias en tiempo real instantáneo. ¿Ya? Entonces, muy rápidamente en el video anterior yo ya les expliqué esto pero les voy a decir muy rápidamente que esto tiene tres componentes. La primera capa que es la capa de transacción que es donde están los participantes. Aquí vamos a tener los nodos que son los que permiten que la blockchain funcione. Las instituciones que van a tener un módulo especial para grandes montos porque si digamos entre dos países están haciendo un negocio de petróleo, de oro pues no van a estar enviando de a mil dólares van a estar enviando de cincuenta a cien millones de dólares. Entonces, este módulo es especialmente diseñado para ese tipo de movimientos grandes de instituciones. Va a haber un módulo de consumidores y de inversores y el módulo para los merchants o los comerciantes. La segunda capa que es la capa de reserva es la que garantiza que la stablecoin unit tenga un respaldo. Es como la garantía de dónde están los respaldos o la forma en que se está respaldando esta stablecoin. Y como ya les decía un 40% va a estar en oro. Y ahorita les explico de dónde viene este oro y por qué esto cobra tanto sentido. Y un 60% de las mismas monedas de los países miembros. Que muchos dijeron a esas moneduchas. Esas moneduchas ya les voy a mostrar la importancia que tienen en el mundo y el respaldo económico que tienen. Entonces, para que esto crezca y la comunidad crezca yo los invito a que le demos altura a las conversaciones y que lo que estemos hablando esté sustentado con las fuentes. La última es la capa de gobernanza que no es la menos importante por lo tanto es una de las más importantes. Es mirar cómo se configuran todas las reglas de gobernanza de esta stablecoin de la DAO y el cuerpo de todas estas reglas y cómo se está regulando esta capa de gobernanza. Entonces, este es el sistema monetario respaldado por oro de los BRICS que es un modelo inspirador para nuestro reinicio monetario global y revaluaciones monetarias. Dice el autor de esta fuente. Esto está tomado de In Research de un informe que sacó emitido en julio del 2024. Entonces, como les digo, está todo las fuentes de la información que yo les comparto. no es mi opinión es información y aquí ustedes pueden ver que este es un white paper que fue emitido de todo lo que es el sistema de gobernanza, el ecosistema de gobernanza de esta stablecoin llamada Unit que básicamente está estructurando una organización autónoma descentralizada. Ahora, miremos esto que también lo expliqué en el video anterior pero ya con esto termino la referencia al video anterior. Como se los dije aquí, este es el sistema actual del dólar y aquí es donde estamos viendo las alternativas del grupo Briggs a el dominio y la hegemonía. Entiéndase que hegemonía viene de la palabra hegemón que es como el que manda, el que está en el poder y el que está en el control. Aquí siempre estamos hablando de control y poder económico. Entonces, miren, las instituciones financieras internacionales que están bajo el actuar del dólar o el dominio, la hegemonía del dólar son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Cuál es la alternativa que está creando que ya creó el Briggs? El nuevo banco de desarrollo que ya lo vamos a ver. Para el sistema de pagos se tiene al SWIFT que ya muchos lo conocemos, hemos usado el SWIFT en algún momento una transferencia internacional, sabemos lo costosos que son, los abusivos costos que tienen, las demoras de tres hasta cuatro días y la alternativa para el Briggs se llama SIPs, el Cross Border Interbank Payment System. ¿Cuál es la moneda de reserva? El papel. Estados Unidos desligó su moneda al patrón del oro en 1971. Richard Nixon fue el que hizo esa belleza de operación. ¿Y cuál es la alternativa que tiene el Briggs? Está respaldado en un 40% en oro y ahorita vamos a ver también cómo los países miembros del Briggs llevan más de cinco años comprando toneladas de oro para prepararse para todo esto. Esto no es algo que saltó de la noche a la mañana. Llevan años haciendo. También vemos usted puede ir a ver las noticias cuántos bonos del tesoro que tenía China se han vendido para deshacerse del dólar y lo mismo ha hecho Japón que es China y Japón son los mayores tenedores de bonos de la Reserva Federal de los Estados Unidos de los bonos del tesoro perdón de los Estados Unidos y China se está deshaciendo de todo lo que tenga que ver con dólar. Y ya vamos a ver por qué ventajas las supuestas ventajas del sistema del dólar liquidez profundidad de mercado infraestructura financiera desarrollada vamos a ver la alternativa del Briggs una mayor autonomía primero los objetivos perdón estabilidad financiera global y promoción del crecimiento económico alternativas del Briggs desdolarización parcial limitar el control a través de sanciones y bloqueos arbitrarios reducción de la dependencia del dólar mayor inclusión financiera para países emergentes aquí también ya habrán personas que pero es que son buenos hacerle sanciones a los países que están sancionados yo estoy de acuerdo con las sanciones cuando se las merece un gobierno corrupto pero sancionar a un gobierno corrupto no puede ser lo mismo que sancionar a todo el pueblo y poner a aguantar hambre a todo el pueblo por lo que hacen unos corruptos políticos ahora también yo pregunto si es así de para este lado de de estar de acuerdo con estas sanciones quiero que me muestren las sanciones económicas a las que se ha sometido a Estados Unidos por ser el único país que ha lanzado una bomba atómica contra otro país en el planeta ¿cuáles son las sanciones económicas por la invasión militar de países por parte de Estados Unidos quiero verlas o sea quiero que me comenten y me muestren y me documenten esas sanciones no me voy a extender ahí lo cierro ventajas liquidez profundidad de mercado infraestructura financiera desarrollada en el dólar y en las alternativas del BRICS una mayor autonomía económica reducción de costos de transacción fortalecimiento de las relaciones entre países BRICS desafíos la hegemonía del dólar la volatilidad cambiar y las sanciones financieras miren ¿cómo controla Estados Unidos al mundo? con miedo y ese miedo lo produce el armamento y la capacidad militar y el presupuesto de defensa que tiene Estados Unidos así es como invaden un país por las buenas o por las malas lo controlan lo amedrentan y el que no haga lo que ellos dicen pues lo sancionan lo bloquean lo embargan etcétera etcétera ¿cuál es la alternativa que el BRICS está buscando? un desarrollo de infraestructuras y una adopción masiva y coordinación entre países es muy diferente muchos decían pero eso es como cambiar de verdugo de pasar de los americanos a los chinos o los rusos no es así la verdad para mí aquí si emito mi opinión y remarco entre comillas mi opinión nunca va a ser diferente tener a una sola a un solo verdugo vamos a ponerlo en esos términos que a tener a 5 20 verdugos porque esos 20 verdugos se tienen que poner de acuerdo aquí en este caso no voy a hablar de verdugos voy a hablar de grupo BRICS el grupo BRICS es un consenso tiene que haber una gobernanza todos tienen que ponerse de acuerdo y las decisiones los tienen que convencer y beneficiar a todos no solo a uno y ahí ya hay una enorme y diametral diferencia a cuando solo uno decide usted se quiebra a usted lo invado usted me da su petróleo usted me da su oro usted me da su carbón eso es muy diferente a usted lo sanciono y nadie me sanciona a mí ahora entonces miremos esto que esto lo veíamos en la diapositiva anterior el nuevo banco de desarrollo que les comparto la página aquí para que usted este es el nuevo banco de desarrollo ya tienen la novena reunión anual que fue realizada el 29 de agosto al 31 de agosto de este año en suráfrica ustedes aquí pueden ver el alcance de lo que están haciendo si los planes y estos son planes entre todos los grupos miembros del grupo BRICS esto no es solo para un país y aquí entonces viene que esta es una institución financiera multilateral fundada por los países miembros del grupo BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y su creación representó un hito importante en la búsqueda de una mayor diversidad y representación del sistema financiero internacional y tener un contrapeso a lo que hace el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ustedes han conocido o han indagado cuáles son las tasas de interés de los préstamos que ofrece el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional vayan y mírenlas ahora cuáles son los objetivos de este Banco de Desarrollo o del nuevo Banco de Desarrollo en sus siglas NBD financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenibles en los países miembros y entre esos reducir la pobreza promover el crecimiento económico fomentar el desarrollo sostenible fortalecer la cooperación entre los países BRICS fomentando una integración económica y financiera de los grupos de los países miembros estructurar y funcionar desde Shanghai China esa va a ser la sede va a tener un sistema de gobernanza el banco está gobernado por un consejo de gobernadores y un consejo de directores y un presidente como yo les decía en el video anterior es algo muy parecido a lo que hace el consul de Edera es tener diferentes empresas aquí es diferentes países opinando presentando propuestas presentando alternativas presentando productos servicios ofertando lo que les conviene y lo que no les conviene y llegando a consensos y la tercera financiamiento tener capital para poder a estos países pequeños que están quebrados que están tratando de salir facilitarles crédito accesible con tasas de interés que puedan pagar y que no vayan a quedar vendidos para lo que hace Estados Unidos que endeuda un país y luego viene y saca todo lo que quiere porque como no pudo el país pagar entonces me paga con recursos y los invito a que se informen para que lo vean que esto no es así hay un video documental sobre sicarios económicos de la CIA que eran utilizados para ir a países seducir a los presidentes de esos países ofrecerles dinero para que terminaran privatizando las empresas y dejándole el producido de esas empresas a los Estados Unidos miremos ahora qué proyectos también está gestionando este NBD el nuevo banco de desarrollo entonces financia proyectos desde la construcción de carreteras ferrocarriles hasta la inversión en energía renovable y el desarrollo de tecnologías limpias fomentando una mayor diversidad financiando para proyectos de desarrollo promoción de la cooperación sur-sur desafíos y perspectivas que están teniendo a pesar de estos logros se enfrentan desafíos como la necesidad de ampliar su base de capital diversificar sus fuentes de financiamiento y mejorar su eficiencia operativa no es fácil para países como China como Rusia como la India primero lidiar con sus propios problemas internos y luego sacar presupuesto para armar ese fondo común y poder empezar a ayudar a otros países miembros más pequeños del BRICS para que empiecen a desarrollar sus propios proyectos ya entonces eso no es fácil pero si ya se empezó a hacer y este nuevo banco de desarrollo está haciéndolo sin embargo el NBD tiene un gran potencial para convertirse en una institución financiera clave en el nuevo orden económico mundial a medida que los países emergentes siguen creciendo y buscando nuevas oportunidades de desarrollo el banco puede desempeñar un papel fundamental en la financiación de sus ambiciones ¿qué otros proyectos están apoyando y prestándoles dinero infraestructura desarrollo sostenible cooperación regional no los voy a leer se los dejo para que usted los mire porque si no el video se haría inmensamente largo y la idea es que usted tenga esta información y al final acceda a las fuentes para que vaya y la revise ahora la pregunta del millón ¿por qué los BRICS buscan alternativas al SWIFT? básicamente porque se quieren desdolarizar cuando se someten a la dolarización se someten a el control y el yugo y las sanciones los bloqueos los embargos que hace Estados Unidos entonces la primera intención es desdolarizarse la segunda es tener más seguridad porque ya hay países que han expresado su duda de seguridad por el sistema SWIFT que es controlado y únicamente gestionado por Estados Unidos al que quiere sancionar lo bloquea lo embarga le quita el dinero le toma le embarga las cuentas y es como lo que les estaba diciendo para los que tuvieron la oportunidad de ver la película en búsqueda de la felicidad con Will Smith en la escena en la que él tiene apenas como 300 dólares y es lo único que lo separa de la pobreza total y el IRS se mete a la cuenta bancaria de él y le saca sus 300 dólares para pagarse de unos impuestos que él debía ahí es cuando uno entiende este tipo de abusos de las sanciones y él les grita pero es que es mi cuenta y le responden pero es que usted debe impuestos y nunca ven el contexto él tenía un niño pequeño estaba en la calle o sea hay muchas situaciones que se obvían se descartan y son importantes a la hora de tomar este tipo de sanciones y hacerlo y lo más importante tener soberanía cuando uno está supeditado a un patrón a un jefe a un hegemón pues no va a tener soberanía económica y la creación de un sistema de pagos propio permitirá al grupo BRICS tener un mayor control sobre sus transacciones financieras ahora que se ha hecho al respecto está el CIPS que es el Cross Border Interbank Payment System esto ya está funcionando ya está hace rato brindando estos servicios pero a veces esos servicios se quedan cortos no cumplen con todas las funcionalidades que necesitan y por esto es que se está pensando en estas stablecoin y en blockchain porque va a facilitar toda esta transición cosas que no se pueden hacer con sistemas como el sistema de de pago Swift como el sistema de tarjetas de crédito Mastercard Visa etc porque dependen de infraestructuras permisos regulaciones etc etc centros de datos mientras que con una blockchain montando esta stablecoin respaldándola y poniéndola en una dado descentralizada pues pueden lograr todo esto mucho más rápido más eficiente más seguro y sobre todo sin censura sin bloqueos sin embargos y aquí es donde entra esta solución entonces el CIPS básicamente es una plataforma centralizada de lo que se busca aquí es ser descentralizados a través de esta stablecoin el CIPS ya permite hacer procesamientos de pagos tiene una infraestructura robusta tiene una integración con otros sistemas pero ahí es donde entra una alternativa que sea universal que sea plural y que le permita a todos los países miembros poder hacer transacciones sin que haya un tercero que esté regulando que esté sancionando a su acomodo a su a su favor este tipo de movimientos en conclusión CIPS es un ejemplo de cómo los países BRICS están trabajando para construir un sistema financiero más justo y equitativo sin embargo el camino hacia un sistema de pagos verdaderamente global y alternativo a SWIFT es largo y lleno de desafíos por eso están trabajando en UNIT y el éxito de estas iniciativas dependerá de la capacidad de los países BRICS para superar las barreras técnicas regulatorias y geopolíticas ahora miren esto que es bien importante se los decía al comienzo ese respaldo al 40% en oro miren lo importante de esto les dejo el enlace a esta página que es world.org usted viene aquí viene aquí puede verlo en gráficas tipo mapa de calor pero aquí en este snapshot es lo que les estoy presentando vuelvo y les repito citando las fuentes de información no es mi opinión es una fuente de información y entonces miremos acá tenemos a Rusia con 2335 toneladas de oro china tiene 264 india tiene 840 toneladas esto es con un corte a octubre de 2024 perdón a septiembre a no Q2 o sea 3, 6 a junio junio del 2024 turquía es un país que ya está a punto de entrar también 584 toneladas pero no las contemos porque aún no es miembro pero con lo que se viene países pidiendo estando aplicando esta solicitud de ingreso como Venezuela que tiene unas reservas de oro gigantescas que aún no han podido ser cuantificadas Colombia también está solicitando ingresar y ahí vemos países que están aburridos cansados de la deuda externa que tienen en dólares impagable y que están buscando una alternativa para moverse a otro grupo que les permita ver cómo sanear esas deudas quitarse encima esos intereses que son un yugo y que están comiéndose el presupuesto de estos países imagínese pagar todo en interés voy a ponerle este escenario usted es papá de tres o cuatro hijos se quedó sin trabajo y está viviendo de las tarjetas de crédito y lo poco que produce a duras penas le da para comprar mercado para darle de comer a sus hijos usted no puede pagar intereses ese es el escenario que tienen algunos países que no tienen cómo pagar intereses porque no pueden dejar morir de hambre a sus comunidades y a sus ciudadanos entonces esa deuda es agobiante y si vamos a ver el destino de toda esa deuda la gran mayoría de toda esa deuda esos créditos que se prestaron a estos países terminaron en manos de los políticos corruptos que estaban al mando cuando recibieron la deuda eso nunca llegó al pueblo y eso es es totalmente injusto estos son los cambios que va a traer UNIT ya los hablamos en el video anterior no me voy a tener aquí y estas son las características más importantes de UNIT que va a tener un libro mayor distribuido con arquitectura fractal busquen y indaguen sobre esto arquitectura fractal para que vean para donde va esto esto es lo más importante y que está respaldado en un 40% de oro y un 60% por las monedas BRICS y con esto me termino y me despido entonces les dejo las fuentes por favor pause el video tómele un pantallazo y acceda a las fuentes porque no las voy a escribir en los comentarios para evitar lo que les comentaba al comienzo del video con esto me despido enhorabuena gracias a todos por el apoyo nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima ¡Gracias!